Ojalá y las mañanas se queden congeladas Que tus besos se queden como el respiro del café Puede ser, no sé, no sé Si pido mucho, si pa' ti es mucho Ya casi ni te conozco, has cambiado mucho Tú y yo somos una fusión de almuerzo y desayuno Y cuando nos comemos, eso contigo es como ninguno Gatita, gatita, hace falta ya que te coman todita Gatita, gatita, hace falta ya que te coman todita Ha pasado mucho tiempo desde esa última vez Que probé tu boca, tú lo sabes Sé que también has cambiado mucho pero creo que ya toca Es hora que aumenten las ganas y que disminuya la ropa Es hora de que las copas nos lleven de una cosa a otra Se nota que por olvidarme nunca el tiempo fue tu aliado Que es mentira ese refrán de que un clavo saca otro clavo Pero esa es mi gata y cuando se desacata, dice miau pidiéndome leche, eso es lo que le hidrata Donde llega, donde llega siempre se destaca Yo loco, devuélvela, romperla como piñata baby Solamente dime, que quieres que haga llegarle Que la habitación con Vistar Marta paga hace baita Que me deslice por tu espalda pa' pelerme entre tu piel y tu nalga Gatita, gatita, hey, hace falta ya que te coman todita Gatita, gatita, hace falta ya que te coman todita Chorio hace falta que te bajen el estrés Mándale a Ubi pa' yo llegarle con el Waze Quedan cenizas de la vez que te quemes Y yo caliente en el toque de queda me quedé loco contigo Avísame y sigo Pa' darle un paseo de tus pies hasta el ombligo Pa' darte lo de tres en tres como los migos Yeah, estás tentándome Mi cuerpo te desea devorándote En el silencio de la noche estoy buscándote Para hacerte mía Estás tentándome Mi cuerpo te desea devorándote En el silencio de la noche estoy buscándote Para hacerte mía Ojalá y las mañanas se queden con heladas Que tus besos se queden como el respiro del café Puede ser, no sé, no sé Puede ser, no sé, no sé, no sé Gracias por ver el video.